¡SAN FRANCISCO! En Facebook, en Twitter y en Instagram. Y recuerden que mis podcasts los estoy subiendo en iVoox y en Spotify para que los puedan escuchar. Dicho esto, pues entremos en materia. Ya hablamos el lunes en el podcast de la contratación, que para mí ha sido la mejor, con la que empezaron. Empezaron con el pie derecho, Kyle Juchek, nuestro fullback. Pero han pasado más cosas a partir de lunes hasta el día de hoy. Así que vamos a hablar un poquito más de los movimientos que se están empezando a dar. Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Go Tigers! Comenzó oficialmente el periodo de agencia libre en la NFL el pasado 14 de marzo. Y muchos equipos alrededor de la liga han empezado a mover sus piezas. Poco a poco empieza a verse un panorama más claro para lo que será la próxima campaña. Jugadores como Corey Lindsey se mudaron de Green Bay a los Chargers. Mike Ponce anunció su retiro. Trent Brown fue traspasado a Nueva Inglaterra al igual que Nelson Aguilar. Corey Davis se fue a los Jets. Bud Dupree finalmente llegó a los Titanes. Brian Fitzpatrick ahora en Washington. Mark Ingram es ahora de los Tejanos. Carlos Hyde se fue a los Jaguares. Greg Olsen se retiró. Y la noticia que más ha sonado en la liga es el anuncio del retiro de Drew Brees después de 20 temporadas jugando este hermoso deporte. Un futuro salón de la fama y leyenda de los emparrillados. La NFL sigue cambiando año tras año y este 2021 no será la excepción. La agencia libre ha comenzado y los equipos buscan reforzarse o morir en el intento. Para los 49 no ha sido la excepción. Y como ya lo vaticinábamos, incluso antes de que terminara la temporada regular, este sería un off-season muy interesante para San Francisco. Pues había mucho trabajo por hacer y lo cierto es que se está haciendo. Ya platicábamos el día lunes en el podcast lo que para un servidor es una gran noticia. El contrato nuevo de Kyle Juszczyk. Pero no solo eso, también el nuevo contrato de Manuel Mosley y Daniel Bronskill. Y las reestructuraciones de los contratos de Dee Ford y Weston Ridgeburg. Así como la partida de Kendrick Bourne a Nueva Inglaterra. Así que comencemos a revisar uno por uno estos movimientos a detalle. Kyle Juszczyk. Lo de Kyle Juszczyk es un movimiento simplemente genial por parte del equipo. No solo se mantiene la base de la ofensiva, pues aunque no me lo crean, el fullback número 44 de los 49 es fundamental en la ofensiva de Shanahan. Y nuevamente los invito a ver el programa llamado El Factor X, que está en la galería de Canal 49 y que en este momento aparece el link en la parte superior de la pantalla. Allí hablábamos del paquete ofensivo que fue la base del éxito de San Francisco en 2019, el personal 21, en donde se juega con dos receptores, dos corredores y una ala cerrada. Y dentro de esos dos corredores, Juszczyk es el arma secreta de la ofensiva, pues nuestro fullback allí puede jugar como bloqueador, como corredor, como receptor o como anzuelo. Descifrar lo que hará Kyle Juszczyk en esa formación es todo un acertijo para los defensivos. De verdad no se pierdan ese programa y véanlo las veces que sean necesarias. Pero además el contrato de Juszczyk no es tan caro como muchos pseudoanalistas lo han comentado, pues si bien es un contrato por 5 años y 27 millones, la realidad es que solo tiene 10 millones completamente garantizados. Y después de 2023, el dinero muerto solo sería de 2.6 millones si se decidiera dejarlo ir. Este fue un contrato ganar-ganar para ambas partes, porque para ese año los 49 realmente tendrán ya a quien ocupe su posición aprendiendo del mejor fullback de la NFL en estos momentos. Trent Williams La contratación más cara para un liniero ofensivo en la historia de la NFL hasta el día de hoy se dio con Trent Williams, quien llegó a un acuerdo con los San Francisco 49ers por 6 años y la módica cantidad de 138.06 millones de dólares, con 55.1 millones garantizados y un bono de firma de 30.1 millones. Después de una negociación con muchos baches y varios equipos pujando por los servicios del tackle izquierdo All Pro, los 49ers por fin aseguraron a quien según Pro Football Focus fue el mejor en su posición en 2020 con una calificación de 91.9. Algunos se preguntarán si vale tanto dinero y la respuesta es sí, mientras se mantenga en el terreno de juego y no en la lista de lesionados. Jason Barrett Otra de las prioridades de San Francisco ha quedado cubierta con la firma de un nuevo contrato por un año de Barrett. El contrato es por 5 millones y medio y 4.5 están garantizados. Incluso podría alcanzar los 6.5 millones si logra ser seleccionado al Pro Bowl. Creo que Barrett Sano vale cada centavo de este contrato, así que roguemos a los dioses porque se mantenga libre de lesiones en 2021 y que no solo llega al Pro Bowl, sino que alcanza el Super Bowl con San Francisco. Con la firma de Barrett por el momento tenemos cubiertas las esquinas de nuestra secundaria en 2021. Emanuel Mosley Firmar a Emanuel Mosley ha sido un movimiento que ha causado polémica en torno, no a la permanencia de Mosley en el equipo, sino al costo al que fue retenido. Pues con un contrato de 10 millones por dos años, me parece que San Francisco dio dos mensajes muy claros. Uno, no tienen pensado buscar algún esquinero en esta agencia libre. Y dos, Emanuel Mosley será esquinero titular en este 2021. Pues lo de Mosley en el papel es un dinero alto para quien no ha sido titular una temporada completa. A su favor podemos decir que las pocas oportunidades que ha tenido las ha aprovechado, y además a sus 24 años, tiene todavía mucho por crecer y aportar al equipo. Pero en el Super Bowl no tuvo su mejor actuación, sobre todo en aquella tercera y quince de Kansas City, donde dejó completamente sola su zona. Además de esto, tiene casi 9 millones garantizados en su contrato, es decir, prácticamente todo su dinero es garantizado. Dejarlo ir le costaría a San Francisco 6 millones y medio este año y casi 4 en 2022 de dinero muerto. Mosley es la primera apuesta grande de The Michael Ryans, y espero que sea lo que necesitamos en la esquina izquierda ante la salida de Richard Sherman. Daniel Bronskill Bronskill firmó con San Francisco por un año más y solo 850 mil dólares. Realmente una ganga tomando en cuenta que tiene sus momentos buenos dentro del terreno de juego, pues aunque su posición natural es taggle, ha jugado mayormente como guardia e incluso de centro. Esa versatilidad lo ayuda a entender mejor los trabajos en toda la línea, pero no lo hace especialista en ninguna. Creo que Bronskill puede ser nuestro guardia derecho en 2021 si no llega nada vía draft. Como sea, su contrato no es de titular, solo es para darle profundidad a la unidad, y un por si acaso. Además, si algún equipo mostrara interés en él, podríamos obtener otra ronda en el draft. Bronskill además es agente restringido para 2022. Samson Evukam Namka Samson Evukam, un linebacker exterior que llegó a la NFL con los Rams en 2017, y desde entonces no se ha perdido un solo juego. Acumula 14 capturas de coreback, 150 tacleadas, una intercepción y un touchdown. E incluso ha provocado fumbles en equipos especiales. Me parece que San Francisco al darle un contrato por 2 años y 12 millones de dólares, está pensando en formar un cuerpo de apoyadores de mucho miedo y mucho aguante. Los 49 quieren decirle adiós a los jugadores de cristal. Dee Ford Hablando de lecciones, esta es de la que más debería aprender John Lynch. Traer a un jugador lesionado por el que Kansas City aceptó una segunda ronda, debió olerle mal desde el principio, pero se arriesgó y esta vez no funcionó. No lo culpo la verdad, porque yo tampoco me imaginé el trompo que nos estábamos echando al dedo cuando firmamos a el eternamente lesionado Ford, y el dinero que le ha costado a la organización, con un 2020 en el que solo participó en el primer partido de la temporada regular. Así que en este momento para San Francisco era primordial reestructurar el contrato de Ford antes del primero de abril, pues si no pasaba el examen médico, los 49 tenían que pagarle 11.6 millones por esa especie de seguro por lesión, y no lo iban a hacer de ninguna manera. Así que han optado por reestructurar una vez más, y antes de esa fecha para darle un contrato por dos años y 24 millones, con lo que se dice que San Francisco ahorrará tal vez un máximo de 9.49 millones, según el portal NinersNation.com. Ahora bien, con la llegada de Ebu Khan, todo parece indicar que los 49 no esperan que Ford regrese a jugar esta temporada. Weston Richburg La situación en la posición de centro para los 49 no es nada sencilla, pues si bien se cuenta con Ben Garland, también es agente libre. Por quien se apostó todo en 2018 fue por Weston Richburg, pero las lesiones lo han dejado fuera del emparrillado la mayor parte del tiempo, y me temo que su retiro de la NFL se podría estar acercando. Weston nos tiene en un problema financiero, y lo único que se pudo hacer fue reestructurar su contrato, creando 6.8 millones en el tope salarial. No es mucho, pero es algo, como dijeran por ahí, de lo perdido lo ganado. Una lección para la joven e inexperta directiva de San Francisco. Alex Mack Se confirmó la contratación del centro Alex Mack proveniente de los Atlanta Falcons, un movimiento que ya habíamos previsto en programas anteriores, y afortunadamente se dio. Mack, de 35 años de edad, se reúne nuevamente con Kyle Shanahan, y es quien se encargará de entregarle el balón a Jimmy Garopolo esta temporada. Con este movimiento la línea ofensiva de San Francisco luce muy sólida, solo falta el último eslabón, que es el guardia derecho, y el cual espero llegue con el pick número 12 en abril próximo. Al cierre de esta edición no se han dado los detalles del contrato de Mack. Ronald Blair III Un excelente hombre de rotación para San Francisco en 2019, se perdió todo el 2020, y con esto la posibilidad de permanecer en el equipo para 2021. Blair fue liberado y se espera que en próximos días se encuentre un nuevo rumbo. Suerte para Ronald Blair III. Kendrick Bourne La partida de Kendrick Bourne a Nueva Inglaterra me pone feliz por dos aspectos, y es que el contrato que le han dado los Pats es muy bondadoso, pues 22.5 millones por tres años para un receptor número 3, que si bien en San Francisco tuvo sus momentos, también era conocido por tirar demasiados balones. Así que creo que le fue muy bien a nuestro ahora ex wide receiver. Y el segundo aspecto es que San Francisco ahora tiene espacio para un nuevo talento, alguien que llegue o levante la mano por ese lugar. Por ahí está Jalen Hort, que si puede mantenerse sano creo que será de gran ayuda. Pero también tenemos a Travis Benjamin, que aunque creo que será nuestro wide receiver slot, podría pelear el spot número 3 también. Incluso River Krakraft es alguien que puede pujar, o el mismísimo Joan Jennings que estuvo en la escuadra de prácticas. Pero vía draft o agencia libre todavía podemos ver llegar a alguien más, para hacer junto con Divo Samuel y Brandon Ayuk un tridente de miedo en la división, la conferencia y en toda la NFL. Como sea, suerte a Kendrick Bourne y gracias por lo que aportó al equipo. Marquise Goodwin En lo que fue un extraño movimiento en la agencia libre, Goodwin fue devuelto a los 49 después de que las águilas decidieron no contar más con sus servicios, ya que en 2020 Goodwin no jugó debido al COVID. Ahora los 49 tienen que regresar esa sexta ronda a Filadelfia y ver que harán con Marquise, a quien seguramente liberarán más tarde. Pero este movimiento reduce los picks para el draft en 2021, pues ahora solamente tenemos 9 en lugar de 10. Los movimientos se seguirán dando, pero al cierre de esta edición es lo que pude recopilar. Seguramente en este momento ya hay más de lo que aquí hablamos, San Francisco ha empezado con el pie derecho este off-season y tengo el presentimiento que el equipo llegará muy fuerte a la temporada 2021-2022. Ya no nos dio tiempo, pero la siguiente semana empezaremos a hablar de los prospectos para el draft y hay que empezarle a dedicar bastante espacio a este tema. Pero también seguiremos hablando de las nuevas adquisiciones de los 49, así como la gente que tome otro rumbo. Todo sea por el bien de esta gloriosa organización. Les dejo algo de mi participación con los carnales del Bang Bang Niner Cast del Empire Jalisco. Siempre es un gusto platicar con ellos. ¡Pablito, cómo están? Muy buenas noches, hermano. Buenas noches, buenas noches a toda la banda allá en Jalisco y a todos los cast que andan por ahí de los Niners. Bien chido ustedes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Espero que la estén pasando chido en este off-season de los Niners. Pues al menos ya juntamos para las chelas, oye, mi buen palo, porque estarse juntando con el club cada domingo, ya me alcanzó a sangrar la cotorra, dicen por ahí. Ni venden, por acá ni venden. Imagínate, es lo peor, oye, pero bueno, todo sea por nuestros amados Niners, venlos juntos, sobre todo en un club en familia, con tantos chapters que hay, este como lo mencionas, pues ahí está, se pone de lujo, ¿no? Se pone de agasajo. Todo eso de Garópolos nada más es para tenernos ahí entretenidos, ¿no? Hasta yo en el canal le he hecho ahí cosas más para entrarle al tren, pero... No, yo creo que ya, o sea, ya lo dejaron, si no bien claro, lo más claro posible es Shanahan y Lista. O sea, no han dicho así como que sí, ya es seguro, pero dicen que ellos lo ven iniciando la temporada. Yo creo que va por ahí, porque si vemos los escenarios, la verdad es que lo más conveniente es que se quede, porque no hay mucha lana. Digo, para tomar una decisión así, tendríamos que esperar a que pase el draft, a ver si es que cae algo bueno, o se puede hacer alguna ahí ya dentro del draft, algún trade. Pero yo creo que sí, Garópolos va a empezar la temporada. No sé si la vaya a terminar, porque con eso es de medio de cristal, pues ahí sí quien sabe. Lo que San Francisco podría hacer es ir por un multianual con Williams para no pagarle 22, no pagarle a lo mejor en promedio 22, pero el primer año unos 17. Pero el problema, o sea, yo mi bronca con Trent Williams es que sí, yo sé que es de los mejores, pero también tiene su historial de lesiones. Y si nos sale otro D-Ford, nos vamos a volver ahí a meter en un broncononón. Entonces yo no creo que pagarle tanta lana a un jugador sea como que la mejor idea. Estaba yo viendo uno de tus programas, Pablo, a todos los que de repente por ahí aún no conocen a Pablo, síganlo por favor en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Canal 49 Oficial, si no me equivoco. Y hay un programa, Pablo, donde comentabas este caso precisamente de Trent Williams, inclusive por ahí de repente se empezó a curar el tema de Richburg, ¿no? Que de repente son sueldazos los que tienen. No digamos que no lo merezcan, y bueno, vamos a decir el caso de Trent Williams, repitiendo, pero bueno, Richburg lleva poco más de un año lesionado, no olvidemos que ni siquiera jugó el Super Bowl, si mal no recuerdo. Entonces podríamos ahí liberar un buen despacio. Y así es unas matemáticas por ahí, un aproximado de los jugadores que podrían venir. Recuerdo muy bien el nombre del centro de Alex Mack, por ahí de Atlanta, que ya también está por ahí de Atlanta. Entonces ahí de repente echar un poquito de números, de matemáticas, como les digo. Y de verdad, si bien no traigamos tal vez el mejor tackle izquierdo en este caso de Williams, podemos tener algo bastante, pero bastante considerablemente aceptable, vamos a decirlo así. Y aparte traemos un centro y nos sigue sobrando un poquito de dinero, tal vez. ¡No! ¡Pero te voy a interrumpir! El que está más preocupado por Kai Yusik es ahí, mira, aquí mero. Pablo es el que está preocupado por Kai Yusik. Pablito, no te preocupes, yo por ahí leí una noticia que las pláticas entre Kai, este, Lynch y Kai, y Kai Yusik también andaban bien. Entonces, ¿por qué crees que lo ves tan relajado? Pero fíjense, yo sí creo que por ejemplo... Ojo, yo sí creo que por ejemplo, en cuanto a negociaciones, creo que veo más centrado a Kai Yusik, de decir, ¿sabes qué? Si vamos arreglándonos algo, aunque no me des lo más y los... El celda sa-sa-sa-sa-sa-so, pero quiero seguir jugando a Yusik que a Trent Williams. Lo veo como más centrado en la forma de pensamiento de jugador, ¿no? No tanto como de millonario, que seguramente también le interesan los millones, pero yo sí siento como que desde acá, desde afuera, como aficionado, como que sí lo veo más centrado en querer estar que en pedir lana. Y más por la temporada donde ya dijeron, no recuerdo si hoy o ayer, que el tope va a estar alrededor de los 182 millones, ya ahora sí oficial, algo así. Pues mira, yo en la ofensiva no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, bueno, como dices, lo del tackle izquierdo, pues sí depende de Trent Williams. Si se va... Hay que regañar a Damian, eh, pero se fue él. Va a ser una necesidad, pero grande. El centro, mira, aunque se vaya Richwood, está Ben Garland, y Ben Garland no lo ha hecho tan mal, digamos que podría sacar la chamba, o sea, no es élite. Falta el guardia derecho, falta el guardia derecho. Exacto. De receptores, yo creo que estamos bien con Divo, con Aju. Por ahí yo creo que sí se va a quedar Kendrick Bourne. Y yo creo que puede llegar algo en el draft. Si no, yo confío mucho en que va a regresar este Jalen Ford, que sí se la ha pasado lesionado. Pero si regresa ese chavo nos va a ayudar bastante. El McKinnon, el McKinnon del draft. De los receptores. Y aparte está Travis Benjamin, que llegó el año pasado de los cargadores, y no jugó este año, pero creo que receptores tenemos bien cubiertos. Corredores no creo que necesitemos, pero yo sí voy con el guardia derecho, y es de hace como dos o tres años, que si no tenemos guardia derecho, a McClinch lo van a seguir haciendo pedazos. Pero a ver, vayan haciendo sus chamarras de mentes. ¿Quiénes son de los mejores linieros ofensivos que pudieran llegar? Por ahí escuchaba Rashaun Slater. ¿Rashaun Slater llega al pick 12? Yo creo que sí, porque no viene de una universidad tan tan... Prestigiosa vida, es Northwestern creo es, ¿no? Northwestern, y luego viene detrás de él Christian D'Arrison. Pero también, él yo creo que va a caer más bajo, pero ¿vale un pick 12? Híjole, no sé. Puede ser para nosotros. El punto, el punto, no, nosotros vamos a tener una primera, una global. Pero bueno, el punto es que si va a caer en una ronda más baja, sabes si lo puedes dejar pasar y irte hasta, en este caso, como menciona también la gráfica, en el global 43, ¿no? Que hubiese una segunda ronda. ¿Qué tan beneficioso sería? Jalen Meyfield también viene por ahí. Jalen Meyfield podría caer en la 12. Exacto, y es que a mí me, pues sí me choca mucho esa parte, ¿no? De que quieren corebacks, que corren y piensan que un coreback va a ganar solito corriendo, ¿no? Y creo que la historia nos enseña que no recientemente. Ahí está Lamar Jackson, ¿no? Este, Michael Bigg, Donovan McNair y todos los que me digan, o sea, corriendo, corriendo. Robert Griffin, que lo tuvo, lo tuvo Seanan Amon, Washington. Acá, entonces, no, creo que no va por ahí. O sea, creo que sí necesitamos primero formar la línea. Ya si corre o no corre es lo de menos, pero que sea para jugar en la bolsa. O sea, ahí está la contraparte, Brady. Brady siempre entre los Patriotas y ahora en Tampa Bay. Ha procurado que le mantengan una línea sólida, porque él de plano no corre, pero nada. Yo me acuerdo cuando todavía jugaba el bebote, ¿cómo se llamaba? Que estuvo en los Bronx. Primero en Manning, Peyton Manning. Yo me acuerdo que se jugaba un carrerito, pero él corría más lento, ¿no? Sí, el bebesote. A ver quién corría más lento, pero lo fuerte de Tom Brady y de todo lo que ha logrado, está respaldado por su línea ofensiva. Y por eso lo hemos visto hacer berrinches y berrinches y regaños y regaños a su línea cada que lo golpean. Porque es como, oiga, adelante a otro tema que se ha hablado, ¿no? O sea, inclusive Brady en los Patriotas, él se bajaba su salario para que le pudieran traer línea, ¿no? Entonces es algo que se ha hablado ahorita con Garópolo, que se pudiera reestructurar su contrato para poderle traer línea, para poderle poner línea. Y creo que le convendría enormidades. Pero, a ver. Pero bueno, ya me tocó ver por ahí y si manda a ver hoy todo. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Un gustazo volverte a saludar ahora aquí en el BandBank Nerdcast. Recuerden todos los que nos ven ahorita y seguramente ya lo tienen ahí en sus suscripciones en el canal de YouTube de Canal 49. Síganlo también en sus redes, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué más manejas? Pablo, recuerdo que el podcast lo subes en alguna otra parte. Sí, no, este, el podcast lo subo en iVoox y en Spotify. También ahí, ahí, pues igual en todas las redes estoy como Canal 49 Oficial, así lo encuentran. Entonces, si no lo pueden ver, pues ahí lo escuchan. ¿Qué días posteas? ¿Qué días subes? Y que le echen la campanita, ¿no? La campanita es a la que has servido acá para cuando te lleguen notificaciones. Sí, también que los que ya se suscribieron al canal, pues activen la campanita para que les avisen. Y los que no, pues ya suscríbanse porque luego me aparece ahí que lo ven 2000, pero pues de los 2500 son los que están suscritos. Entonces, suscríbanse al canal. Los lunes, los lunes es el podcast. Los lunes es cuando hago el podcast, ¿no? Donde hablo ya de todo, así como ahorita, así como más, más natural. Los jueves, mañana, ya ahorita estoy en los últimos detalles del Canal 49. Y los sábados, antes eran los viernes, ahorita los sábados estoy haciendo las simulaciones de los juegos del Madden, ¿no? Va a estar bueno. ¿Contra quién juegas? ¿Contra quién juegas este sábado, Pablo? Es sorpresa, es sorpresa, veanlo, porque va a estar, va a estar bueno. Están buenos. De verdad, de verdad, a toda la gente. De verdad, ir. Este, a todos los que de repente no tengan, los que no lo estén siguiendo a Pablo, realmente se los digo en serio, hay material de calidad, hay buena información, hay buenos datos, síganos por ahí en serio. De verdad, les va a agradar, como cuando tienen a su novia por primera vez y están todos enamorados desde los primeros tres meses, así les va a gustar, de verdad. Entonces, de verdad, se les recomienda que lo sigan. Muchas gracias. Está bueno. Y las simulaciones, muchachos, agárrense su chichelita, su refresquito, si no pistea. Salitas. Una botanita. Se ponen buenos los partiditos, luego el partidito se enoja cuando no anota. Además, hay temporada baja, ahí pueden ver los partidos inéditos, ¿no? Vamos a decirlo casi casi en vivo, o sea, con marcador secreto. Oye, Pablo, yo estoy esperando, por ahí te hice un comentario en alguno de tus videos, me parece que fue como en un mes pasado, ya casi terminó esa temporada, estoy esperando cuáles son tus jugadores, tus mejores diez jugadores de los Niners y por qué de todos los tiempos. Ah, ya. Sí, yo creo, mira, lo que pasa es que ahorita estoy esperando a que pase ya el draft, pasando el draft, sí ya como que se muere todo, ¿no? Así más, y entonces ya es cuando voy a empezar a hacer varios programas como ese, que me dicen, también me han pedido que haga uno de los de los Jack Brothers, ¿no? De los Jack After Catch Brothers. ¿Me han sugerido por ahí cosas? Un saludo a Richie James. Chiste local. Chiste local, perdón, Pablo, chiste local. Ok, ok, ok. Un saludo a N. Voy a ir escuchando ahí sus sugerencias, pero sí, sí tengo ganas de hacer varios, también me pidieron uno de Steve Young, hago un especial de Steve Young. Sal, te hablo, patrón. Me mando sus saludos, te lo juro que... Ya le dije a Steve Young, en alguna ocasión le mando un mensaje y de verdad, los hijos que me quieras hacer no importa, yo los mantengo, le doy 30 mil besos en la boca y de lengüita, no importa. O sea, entonces te lo hago y ya para que lo veas en las noches. Sin duda. Tremendo sueño, oye. Señores, pues vámonos. Pablito, hoy por favor despide, creo que nos encanta cómo despide su programa, entonces yo te cedo el honor, hermano. Venga, pues primeramente muchas gracias a los tres, a Dani, Damián, a Satur, gracias por la invitación, siempre es un gustazo estar aquí con toda la banda, compartiendo, platicando y pasándola bien ameno. a todos los que están por ahí, pues sigan, sigan al Niner Cast, que está bien chido aquí en Facebook, ¿no? Síganlos, síganlos, porque también dan información bien interesante, ya les dije que les robo bastantes cosillas, entonces que no lo dejen de hacer, no se me ausenten tanto tiempo, porque luego ganse de qué hablar. Pero bueno, no sabes todo lo que probamos de información. Pero cuídense mucho, les mando un abrazote, mucha buena vibra, y ya lo saben, ¡Go Niners! Y hasta aquí esta emisión de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá, si les gustó el programa, regalen un pulgar arriba, compártanlo con todos sus amigos, eso me va a ayudar muchísimo. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, y sigan invitando a aficionados Niners a hacerlo, y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, que está por ahí abajo, para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Síganme en las redes sociales, como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter, y en Instagram, y ya saben que los podcasts están en iVox, y en Spotify, para que los puedan escuchar. Les recuerdo que este sábado, es la simulación de Canal 49, el próximo lunes el podcast, y como siempre los jueves, nos vemos en Canal 49. Les mando un abrazote a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra, y ya lo saben, ¡Go Niners! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!